la pregunta de dónde prefieres orar la podríamos complementar con esta frase para que vamos entendiendo hacia dónde nos lleva el espíritu hoy dónde prefieres orar en la disciplina de tu vida cotidiana o en el dolor de una circunstancia difícil va a estar duro y diga conmigo dónde prefieres o diga que está a su lado tienes al otro y el otro le responde a dónde prefieres orar dígaselo dónde prefieres orar en la disciplina de tu vida cotidiana parece que no quieren despacharse con el otro no dígalo bien dígalo bien pasión es la palabra diga dónde prefieres orar en la disciplina de tu vida cotidiana o en el dolor de una circunstancia difícil esa es una pregunta buena para responderla colóquese de pie vamos a pedirle al espíritu santo como siempre que nos guía toda la verdad sin él es imposible sin él sólo sería aquí una charla y nosotros no charlatanes sería una conferencia tampoco somos conferencistas es palabra de dios que trae vida que nos instruye levanta tu oración comienza a hablar por mí bendice mi vida pidiera al espíritu santo que llene este depósito y haz tu demanda al depósito de dios dile señor quiero que hoy me hables quiero que me instruyas que me enseñes cuando dios da una palabra y un sentir por una palabra al siervo de dios es porque esa palabra traerá soluciones respuestas nos empujará a otro nivel shaka tarrabas oraba espíritu de dios gracias te damos gracias te damos gracias te damos queremos recibir la palabra hoy la palabra con humildad con sencillez de corazón con un corazón abierto y dispuesto para ser instruidos para ser preparados como ese pueblo vencedor que tú estás levantando para este tiempo espíritu de dios enseñanos espíritu de dios revela la palabra revela la palabra abra 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 el corazón dígale señor abro mi corazón abro mi entendimiento ven ministra a mi vida ministra a mi espíritu no sólo a mi conocimiento humano háblale a mi corazón háblale a mi alma háblale a mi espíritu crea bases espirituales sólidas para yo seguirte para yo crecer para hacerte fiel padre en el nombre de jesús amén ya me pueden tomar asiento lastimosamente muchos cristianos aunque usted no lo crea de replay nunca oran hay creyentes que no oran me ocurrió algo en con con una una familia que amamos y que está en luxemburgo son nuestros discípulos y los los contactamos con una iglesia allá el pastor era un italiano allá hablan francés pero allá hablaban español en esa iglesia también entonces ellos fueron a la iglesia contentos buscando donde congregarse pero a los días me dijeron ellos que el pastor los había llamado y les había dicho que había dos cosas que no se podían hacer en esa iglesia y todas dos las estaban haciendo porque eran hijos de nosotros los hijos deben parecerse al papá si usted no se parece a un papá dúdelo que usted es hijo de él pero si usted no se parece a mí dude si no tiene mi espíritu dude tal vez usted el hijo del vecino que lo creamos también no hay problema pero dos cosas después de entendieron con retraso pero escúcheme dos cosas le dijeron que no se hacían en esa iglesia en luxemburgo una repartir volantes del evangelio de la iglesia en la calle entienda eso por evangelizar ellos no estaban interesados en evangelizar a nadie ellos tenían un club cerrado eran felices ellos tenían un local ahí estaban bien ellos para qué salvar el mundo si lo que necesitaban era un club ya lo tenían ok pero lo segundo que le dijeron tampoco nos gusta que ustedes vengan más temprano a orar porque aquí no nos gusta que se ore y porque se daña el ambiente el ambiente social de saludemos no seamos amigos cuando en una iglesia se prohíbe orar es porque estamos en los tiempos finales grave diga conmigo así diga grave pero hay muchas iglesias donde no se ora hay otros cristianos que oran con unas pequeñas oraciones yo las llamo oraciones raquíticas carentes de espíritu que son apenas balbuceos religiosos salpicados con unas palabras aprendidas santo aleluya gloria a dios y unos y ya se ponen como unas energías raras y ahí no está pasando nada hay quienes apenas oran unas oraciones carentes de profundidad en algunos casos hasta carentes de sinceridad y abundantes en religiosidad son oraciones que usted las oye bonitas en su lenguaje con un lenguaje florido de biblia pero usted no percibe nada de espíritu en lo que la persona está orando y aunque no está orando para usted uno nota que están orando para impresionarte a ti y no para el que está escuchando la oración del cielo ahora hay cristianos que sólo oran cuando están bajo presión cuando están en peligro cuando se les amenaza la paz ¿a cuánto les ha pasado eso? pero hay gente que sólo busca a dios en el momento difícil se quedó sin trabajo hay que ir a orar un hijo tiene problemas hay que orar tienen dificultad financiera hay que orar le dolió por aquí y un vecino le dijo eso se parece a lo que le dio a mi tía que fue cáncer y ahí mismo le da miedo y se va a orar es lícito buscar a dios en todo tiempo y es lícito buscar al señor en tiempo de aflicción claro que es lícito pero deberíamos buscarle constantemente de tal forma que estemos preparados para cuando venga el momento de prueba tengamos una defensa establecida contra las tinieblas contra las dificultades que el diablo quiere enviarnos pero para eso se requiere una iglesia que ore constantemente y yo aspiro que tú seas de esa estirpe de cristianos que no tienen que ser empujados a la oración por un problema por una calamidad por una enfermedad por una amenaza sino que son empujados a la oración por la pasión que le tiene a Jesús solo tres dijeron amen ok cuatro o cinco ahí subió ahora como hay muchas cristianos que solo oran en aflicciones debemos aclarar que hay muchas aflicciones que nosotros enfrentamos y muchas de ellas se hubieran podido evitar de haber seguido la voz del Espíritu Santo cuando nos invitó a orar y no quisimos ir muchos de los problemas que tú vives hoy los hubieras podido evitar si hubieras seguido la voz del Espíritu que te decía apaga el televisor ven un ratico orar cuando el Espíritu te decía levántate dormilón pégale una empujadita a la nube que te quiero prevenir de algo que el diablo está tramando pero ni siquiera tenías la capacidad para entender el discernimiento de Espíritu y saber porque Dios te quería llevar a la intimidad no es que Dios te quiere hacer un religioso aburrido entre otras cosas porque el que ora tiene de todo menos de aburrido la oración nos llena de gozo nos llena de vida hasta en medio de las luchas nos sentimos felices alguien dígame asimismo existen aflicciones que son el resultado de una actitud de rebeldía y sobre todo de una actitud de independencia hacia Dios estamos buscando siempre en la carne independizarnos de Dios caminar según nuestro criterio Dios nos da una orden nosotros queremos hacer la contraorden nosotros estamos indagando como cristianos donde se está la línea de lo permitido que es lo que puedo y no puedo hacer y no es para conocer la santidad sino para conocer hasta donde puedo estar cerca del pecado y de la maldad hasta donde puedo manosearlo sin que nadie me diga que he caído eso no es madurez muy callados están hoy hay muchas de las circunstancias de dificultad que pasamos por desobedientes porque no hacemos lo que Dios nos dice y entonces nos queda el recurso de la oración de eso hablaremos hoy es necesario orar en tiempo de dificultad pero quiero que tú tengas este principio en tu corazón hoy para poder entrar a donde Dios quiere llevarnos di conmigo esta frase di conmigo esta frase de alta filosofía esquinera como digo yo di conmigo si tú lo ocasionas o dígalo fuerte si tú lo ocasionas tú lo solucionas es decir si tú metiste la pata tú tienes que solucionar el problema si tú estás metido en una dificultad porque tú desobedeciste a tu Señor tú tienes la obligación de sacar la pata y arreglar lo que acabaste de hacer pastor ore por mí de eso hablaremos ahora yo voy a orar por ti pero no para que tú tires vagancia porque si tú lo ocasionas tú lo solucionas eso es parte del proceso de madurez cristiana hay alguien dígame ahora complementa la frase diga conmigo la primera si tú lo ocasionas tú lo solucionas ahora vamos con esta otra frase si tú lo puedes solucionar tú lo podrías evitar si tú tienes la capacidad para solucionar un problema ¿por qué no mejor pensar que tengo la capacidad para evitarlo? mire las muchachas que se enamoran del muchacho no cristiano mi hija no se case con él que el muchacho tiene pinte todo menos de él ahí va a sufrir usted entonces la muchacha dice no pero que yo lo cambio en el nombre del Señor Jesús entonces yo le repito la frase si usted cree que lo puede solucionar ¿por qué mejor no lo evita? si usted cree que puede cambiar la situación ¿por qué no la evitas? si es una situación dañina no, no la evitas y no saques la excusa de que lo vas a cambiar la realidad es que tú lo que quieres es pecar y quieres aplazar el compromiso de enfrentar esa decisión con Dios para que en el futuro Dios tenga que ayudarte a solucionar lo que tú no eres capaz de solucionar con una decisión férrea hoy diga, diga, diga conmigo estamos levantando una generación de espíritu fuerte de carácter diga digalo así diga no nos va a pasar lo que a otras generaciones que por no tener claridad digalo perdieron para hablar del tema de hoy específicamente ¿dónde prefieres orar? vamos a tomar a Jonás le voy a leer unos pasajes del libro de Jonás ¿sí les parece? usted me sigue atento el que quede dormido pellizca al otro ok el dormido pellizca al despierto eso significa que usted está quedando metan un pellizco para que el otro le voltee y le coge ok Jonás 1 1 al 4 ahí lo va a ver en su pantalla vino palabra de Jehová Jonás hijo de Amitai diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave vamos al versículo 15 y 17 todos conocen la historia no vino el miedo que hacemos cual es el problema como solucionamos este problema vamos a naufragar versículo 15 tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches vamos al capítulo 2 versículo 1 entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo invoqué en mi angustia Jehová y él me oyó desde el seno del seol clamé y mi voz oíste me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí entonces dije desechado soy delante de tus ojos más aún veré tu santo templo las aguas me rodearon hasta el alma rodeóme el abismo el alga se enredó en mi cabeza descendía los cimientos de los montes la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre más tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová Dios mío cuando mi alma desfallecí en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios pagaré lo que prometí las salvaciones de Jehová y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonas en tierra ¿nos conocemos la historia no? ¿sí o no? todos la conocemos Dios le dice váyase a Nínive Nínive era la capital del imperio una ciudad por demás sanguinaria he enseñado yo que los ninivitas tenían unas costumbres sanguinaria más que cualquier pueblo Nínive fue la primera ciudad que tuvo alumbrado público la entrada a Nínive estaba llena de luz pero no era bombilla no había bombilla en esa época tampoco velas los ninivitas tomaban a los a los al botín de guerra que era la gente los amarraban en con sogas en los postes de la avenida para entrar a Nínive vivos les echaban brea y enseguida los prendían para que la avenida estuviese iluminada y la musiquita de fondo eran los alaridos de la gente muriendo esa era la gente de Nínive eso es para que vean porque sintió su cutu cutu Jonás de ir por allá dijo yo por allá voy eso está como muy duro y dijo no yo para allá no me voy y se compró un pasaje y se fue para otro lugar y en el barco cuando iba para para Tarsis Dios lo manda a Nínive se va para Tarsis él va en el barco y Dios dice este sinvergüenza se me está huyendo de la presencia dice que él está huyendo de la presencia de Dios no quería arreglar el problema con Dios porque hay gente que pasa la vida huyéndole a un compromiso con Dios huyéndole a una voz de Dios que le está diciendo arréglate organizate dirígete yo tengo esto para ti y estamos buscando de puerto en puerto a ver para donde ir con tal de no encontrarnos cara a cara con el que nos ha llamado vino una tormenta Dios dijo voy a acertar una tormenta y todo el que tenga refugiado a alguien que me huya que muera con él porque es peligroso refugiar en tu barca a alguien que le está huyendo a Dios porque Dios para sacarlo de él es capaz de acabar y partir tu barco hay poder ten cuidado con quien alberga en tu vida podrías estar escondiendo a un reo de muerte que Dios tiene listo para justiciarlo al final al final ellos descubren eso y sabe que van y encuentran a Jonás durmiendo Jesús estaba durmiendo en la barca con la fe del que tiene el control de todo pero este sanga no estaba durmiendo huyéndole a Dios y todo el mundo desesperado nos vamos a morir y él aquí dormió en un rinconcito que a mí no me pase nada descubren eso y lo cogieron y va para afuera lo echaron de la barca y dice que Dios tenía preparado un pez el pez se lo tragó y cuando el hombre entró al vientre del pez comenzó a sentir las algas enredadas lo que había por dentro del pez las algas que había comido el pez estaban dentro entonces comenzó a enredarse en la cabeza y sintió el olor de los peces por dentro y ustedes saben que se entiende que el seol huele a azufre y eso es lo que huele un pez por dentro entonces dijo esto me huele a azufre estoy entre algas esto es una oscuridad dijo me morí entonces dijo llegué al seol me voy estoy muerto y comenzó a bajar a la profundidad de la tierra pero no sentía fuego y estando ahí clavó y Dios lo vomitó del pez para que fuera a cumplir la misión es por eso el título de hoy donde prefieres orar vamos a mirar algunos principios de este texto de este pasaje que nos van a servir para poder ser ese ejército intercesor que Jesús necesita en esta ciudad y para esta nación el primer punto que quiero que toquemos y que guardes en tu corazón es este diga conmigo muchas aflicciones se originan en nuestra desobediencia muchas de las cosas por las que hoy sufrimos son el resultado de no haber obedecido la voz de Dios de no haber hecho lo que Dios dijo cuando Dios te dice es Nínive es Nínive diga esa frase de alta filosofía al que está enseguida dígale cuando Dios dice Nínive es Nínive diga no te vayas a Jope a pensar ni te vayas a Tarsis huyendo es Nínive cuando Dios da una orden es porque esa orden implica una voluntad perfecta de Dios e implica con ello la realización de tu vida Jonás nos muestra que muchas aflicciones en la vida se originan en una desobediencia a la voluntad de Dios cuando uno es espiritual está buscando la voluntad de Dios para obedecerla pero cuando uno es cabezón está tratando de no entender la voluntad de Dios para poder hacer la voluntad de uno Dios lo llamó le comisionó ir a Nínive pero él era un hombre de origen judío y sus fobias sociales sus fobias religiosas unidas al miedo que producía Nínive le trajeron una brillante idea en vez de irme donde son ninivitas hijo del diablo matones y asesinos yo que soy bajado en los sobacos de Dios judío que me voy a ir a contaminar y entonces le vino la brillante idea sea cual fuera la idea Dios la interpreta de esta forma Jonás decidió independizarse de Dios y tú cuando tú quieres independizarte de Dios tú vas rumbo al fracaso Jesús lo dijo así separado de mí nada podéis hacer no te independices de él tú puedes independizarte hasta de la mujer con la que vives pero independizarte de Dios es firmar tu sello para el fracaso lo está firmando y lo vas a tener que cobrar y disfrutar de ese meloncito amargo que te van a dar el ser humano siempre quiere una actitud independiente se cree dueño de la verdad cree que él lo sabe todo y cuando aparece Dios en nuestra vida pues le decimos te entrego mi vida todos dijimos eso no cuánto más uno solo se entregó al Señor aquí cuánto alguna vez le dijeron Señor te entrego mi vida amén y crecía el número de los discípulos dice la Biblia una vez que somos hijos de Dios no podemos aspirar siquiera a vivir una vida independiente de Dios sin importar la circunstancia en la que estés sea que seas pobre o que seas rico que estés enfermo que estés aliviado que estés contento que estés aburrido que todo te sonría o que te vaya mal nunca puedes intentar independizarte del Dios al que le has entregado tu vida porque independizarte de él significa traicionarlo estás haciendo lo del niño los muchachitos cuando uno estaba niño te regalo esta canica te regalo este caramelo y cuando ya se enojaba con uno devuélvamelo y uno toma el caramelo toma el ocuño para que lo lleve reforzado pues más o menos eso es lo que están haciendo algunos señor te entrego mi vida pero cuando quiero ya cuando lo que Dios me dice no está de acuerdo a mi forma de pensar porque es que obedecer lo que uno está de acuerdo no es obedecer cuando tú obedeces entre comillas lo que estás de acuerdo no estás obedeciendo nada solamente estás haciendo a Dios partícipe de tus planes la clave de la obediencia es cuando tienes que hacer lo que no compartes lo que no entiendes lo que te duele es allí donde se cobra un valor por tu acción es allí donde Dios dice está obedeciendo porque está obedeciendo porque está siguiendo mi ordenanza y no su criterio de aprobación le den un aplauso al señor cuando Dios determina una visión para ti no hay otro lugar donde puedas esconderte de los propósitos del cielo si Dios dijo es algo si Dios dijo un lugar si Dios dijo un tiempo si Dios dio una visión cualquier lugar del mundo donde te vayas así sea a cantar y adorar a Dios será de desobediencia porque la obediencia no consiste en hacer cosas buenas sino en hacer lo que Dios dijo no se trata de encontrar un lugar en el mundo donde yo haga lo que a Dios le gusta aunque Dios no me necesite allí tiene que ser en el lugar que Dios dijo es allí donde está tu bendición y es allí donde se prueba tu capacidad de obedecer y respetar a Dios mientras tú estés debajo del cielo el Dios del cielo te tiene cercado diga que está a su lado el Dios del cielo te tiene cercado si no lo cree mire hacia arriba si ves cielo el dueño del cielo lo tiene usted en esta cárcel usted tiene que hacer lo que él dice usted debe sujetarse a los planes de él necesitamos levantar una generación de fe pero escúchame esto que es muy importante para nosotros que venimos de otros países necesitamos levantar una generación de fe pero no una generación de aventureros que se mueven por conveniencia personal por sus pasiones y por las sensaciones momentáneas una cosa es ser un hombre una mujer de fe otra cosa es ser un aventurero queriendo andar de aquí para allá sin poner raíces donde Dios dice que está tu tierra prometida no se trata de encontrar aventuras en la vida se trata de encontrar la voluntad de Dios ten cuidado tu libertad podría hacerte esclavo de tus miedos del miedo anínive te podría hacer esclavo de tu mediocridad que busca la comodidad tu propia libertad podría hacerte abordar el barco equivocado para conducirte al puerto de tu fracaso ten cuidado tú puedes decidir lo que quieras de tu vida pero una vez que te montas en un barco tú te vas y al puerto donde llegues tendrás que bajarte tú y enfrentar lo que te encontrarás allá yo prefiero irme a nínive donde sé que me quieren matar pero voy con Dios él va conmigo voy a cumplir una misión del cielo él no me va a dejar avergonzado yo prefiero eso a irme a un lugar que me prometen que es el paraíso y no tengo a Dios conmigo allí no me voy yo segundo o bien diga conmigo diga esta frase y esta frase Dios nunca pagará el boleto de aquello que no te mandó hacer si tú lo que quieres es armar tu viaje tú pagas diga que está a su lado tú pagas diga 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 dice la palabra que Jonás compró el boleto para Jope Jonás 1 3 dice Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y que dice y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová cuando tú te diriges sobre la voluntad de Dios Dios se encargará de costear todo lo que requieres para hacer lo que Él dijo que va a hacer contigo escúchame lo que te estoy diciendo si tú te mueves en la voluntad de Dios tranquilo Dios acostumbra pagar lo que Él manda hacer Dios no espera mandarte a hacer algo para que tú se lo pagues Él paga las cuentas de Él Él se encargará de darte lo que necesites Él te va a dar la fe Él te va a dar la confianza Él te va a ayudar Él va a levantar gente a tu favor Él te va a socorrer porque estás haciendo lo que Él quiere que tú hagas ahora el hecho de que hagamos la voluntad de Dios y que Él va a costear todo no significa que si haces la voluntad de Dios tendrás una chequera firmada por Él para que la gastes como tú quieres no, no significa eso no te dejes engañar de los mal llamados apóstoles de la prosperidad no significa que tendrás una chequera en blanco firme no, no, no pero si significa que tendrás la fe para abrir las puertas necesarias para encontrar los recursos requeridos si Dios lo ordena diga conmigo si Dios lo ordena Dios lo paga dígalo así si Dios lo ordena Dios lo paga hay muchos ministros que están haciendo la obra de Dios sin que Dios los haya mandado Dios no va a responder por ellos pero que es llamado que hay testimonio de que Dios lo llamó Dios lo llamó pero no lo ha comisionado a hacer lo que está haciendo encontró el lugar que a Él le parece y por eso no significa que Dios va a responder Dios se va a hacer a un lado y le va a decir yo no tengo cuentas contigo pero Señor que yo en tu nombre hice milagro si se dice no te conozco hacedor de maldad lo que tú estabas haciendo era parte de la maldad de tu corazón que buscó la comodidad que se encubrió en mi evangelio para seguir siendo feliz con su propio proyecto de vida y me traicionaste a mí que soy el que doy las órdenes en este cuento llamado reino no alguien dígame amén ese aplauso sonó como desabrido como que está como duro tener compromisos pendientes por hacer la voluntad de Dios hace a Dios responsable de esas deudas todo lo que uno tenga que dejar endeudarse aplazar en la vida sueños aplazados cosas que dejó en el camino por hacer la voluntad de Dios Dios está comprometido a pagar por ello mire cuando Dios me trajo aquí a este país yo no vine a quedarme yo vine supuestamente a abrir un seminario y me dijeron es que a volver y Dios fue armando entre comillas con todo respeto con mi Señor la maraña para enredarme y hacerme quedar y yo tenía mis hijas allá y yo he sido un padre muy cercano a mis hijas para mí venirme allá y dejarla fue muy duro si a mí me hubieran dicho que las iba a ver a los 10 años no me vengo Dios sabe que no me vengo y cuando pensé en irme un profeta me llamó a Colombia y me dijo Rubén el Espíritu me dice que si vienes a Colombia te van a matar el diablo quiere matarte quiere tu sangre no vengas a Colombia y ni modo porque él vivía en Bogotá mis hijas están en Medellín o sea que ni modo nada era Dios hablándome y un día en medio yo de mi llanto estoy conmovido y le digo Señor mira lo que me has hecho me has dejado mis hijas separado de mis hijas cuánto las necesito y me necesitan y sentí una voz como de esas voces tranquilas que Dios le habla a uno como uno es por dentro sentí que me dijo no bote corriente que yo soy mejor papá que usted yo soy mejor padre que usted usted me va a decir eso fue lo que sentí yo del Espíritu usted me va a decir que usted puede cuidar mejor sus hijas que yo me estás diciendo Rubén que tú puedes ser mejor papá que yo le dije no tampoco para que no se puede está bien me tocó calladito porque si estás en la voluntad de Dios Dios paga Dios costea Dios soporta Dios hace lo que tenga que hacer pero escúcheme pero enfrentar retos en la vida a causa de nuestra desobediencia no hace a Dios responsable sino que te hace a ti responsable Dios no puede adquirir las deudas que tú levantaste por tu propio capricho esas las pagas tú con tu tiempo con tu vida con tu dolor con tus lágrimas dedito así diga conmigo ay ay diga que está a un lado o pega duro pero dígale pero es para salvarnos es para salvarnos si sufres por causa del evangelio Dios te va a respaldar pero si sufres por causa de tus caprichos tú lo pagas muchos ministerios perdieron la predicación sana de la palabra ¿sabe por qué? hombres que yo conocí que predicaban bien con amor con pasión por Dios con revelación del Espíritu de un momento a otro comenzaron a hablar de dinero de dinero de dinero ¿sabe por qué? porque ahora necesitaban pagar las desobediencias y la independencia que tomaron de Dios ahora había que pagar por lo que ellos estaban construyendo por eso había que sacarle la plata a la gente cuando Dios te llama cuando estás haciendo lo que Dios dice Dios se encargará de darte los recursos y si no te los da es porque no te ha llamado alguien dígame dígame diga conmigo la frase Dios nunca pagará el boleto de lo que no te mandó hacer alguno está ya aburrido pastor usted está como dejando parado en la vena varice espere a ver qué hacemos tercero diga esto diga esta frase la aflicción es un gran momento para orar las circunstancias de la vida atentan contra nuestra felicidad contra la estabilidad contra nuestra victoria pero esas circunstancias pueden cambiar si solo decidimos orar diga conmigo orar tú puedes estar en el vientre del pez más grande tú puedes estar sintiéndote muerto tú puedes estar sintiendo que está en el mismo seol ora ora que si oras hay una solución que si oras tu situación se puede cambiar que si oras Dios hará algo Jonás capítulo 2 versículo 1 dice entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez diga conmigo entonces me gusta esa frase entonces como cuando uno está contando una historia íbamos por allá y llegamos y cuando llegamos al puente nos salió un animal grande y entonces y uno dice que pasó ese entonces que me va a decir si los comió no, no se los comió porque todavía está vivo lo que le comió a los hijos que le pasó con el animal grande y entonces y entonces que desperté era un sueño bueno pero escúchame tú podrías estar contándole a alguien yo he sufrido en la vida yo he padecido he tenido dificultades a mí verdaderamente peces me han tragado y he sentido morir pero cuando tú dices entonces ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿conseguiste dinero? ¿alguien te ayudó? ¿cómo hiciste? entonces oré la oración es la puerta para cambiar la historia de tu vida cuando oras todo va a cambiar cuando oras todo se puede transformar cuando oras hasta el vientre de un pez se puede convertir en el tobogán que te tire al lugar donde Dios te quiere llevar alguien dígame denle un aplauso a su Dios si no hemos orado para obedecer la voluntad de Dios aún nos queda una opción orar en medio de la aflicción la oración es el recurso que nos queda cuando ya no hay más recursos pero lo que Dios quiere enseñarnos esta noche es que lo sabio no es orar en medio de la aflicción si estás en la aflicción ve y ora Dios te va a sacar pero lo que Dios quiere hacer de ti es alguien que ore para que la aflicción no venga alguien que ore para desterrar grandes peces y tempestades del mar donde tú estás cuando Dios planea un lugar para tu gloria escúchame Dios también planeará y diseñará un pez hecho a tu medida ese pez será un plan B para cuando te quieras arrepentir de tu desobediencia porque ese pez dice la Biblia que Dios había preparado un pez o sea que no lo busquen que el mismo Dios que hizo todos hizo ese o sea Dios dijo vamos a mandar a Jonás a Nínive entonces el Espíritu Santo le dijo pero es que ese cabezón no va es un miedoso ese para allá no va que hacemos ese se dijo dijo Jesús estaba haciendo toda la película en el cielo ese cabezón se muere ahogado por allá entonces el Padre dijo hagamos una cosa vamos a diseñar un pez hay algún pez que se pueda tragar a Jonás no lo hay no lo hay porque las ballenas son grandes pero su cavidad no le permite tragarse una persona hagamos otro entonces Espíritu Santo construye un pez de la misma forma que hizo los otros hagá uno especial para Jonás póngale hasta la marca allá abajo de Jonás que Jonás se sienta como en su casa cuando Dios te da una orden para hacer algo cuando Dios te da una visión Dios sabe quién eres tú y Él sabe que ha preparado en Nínive una gloria para ti pero si tú no vas a Nínive Dios va a preparar un pez listo para que tú te puedas arrepentir algunos estarán pensando bueno al menos hay pez ojalá no hubiera pez es mejor que no caigas al pez es mejor que obedezcas es mejor orar a tiempo es mejor obedecer a tiempo nuestros errores nos hacen responsables de nuestras calamidades y también cuando estás en medio de la calamidad que tú has propiciado estás en la obligación de orar para salir de ahí porque hay una de las muestras de que una persona no conoce a Dios no es porque no caiga no es que cuando cae le echa la culpa a Dios y espera que Dios lo saque y si yo sé que a muchos de ustedes le ha pasado que me llegó a pasar muchas veces uno cuando está novato en la fe uno le embarra y dice no yo no quiero seguir en esto porque uno está esperando como un niño y Dios es tan bello que se agacha venga pues mi hijo y lo levanta uno y sale Dios hasta regañado usted me dejó solo mentira un pecador que está uno pecando y Dios es tan paciente que aguanta y el ángel el ángel que está al lado dice pégale un garrotazo para que aprenda y Dios dice déjelo cuando crezca le cobramos todas espere que sea pastor que ahí le cobramos todas levantémoslo primero pero escúchame si tú has ocasionado la calamidad en la que estás tienes la obligación de orar tú de buscar a Dios tú de dedicarte a clamar tú no permitas que la aflicción no permitas que el caos y un ingrediente que suele haber cuando estamos en el vientre del pez se llama orgullo el orgullo de aceptar que me equivoqué el orgullo de aceptar como dicen en México que la regué el orgullo de aceptar que como soy barro la embarré no permitas que ese orgullo te impida orar y pedir misericordia muchos prefieren seguir tratando de convencer a otros que no están en un pez que eso es parte de su proyecto que ese es el decorado de su vida y lo único que quieren evitar es la vergüenza de ser vomitados en presencia de otros eso pegó duro dedito así no, no, no yo tomo agua que eso me dolió más a mí que lo dije que a ustedes que lo recibieron aún en desobediencia debes orar no te dejes engañar del diablo ni de tu conciencia ni de tu culpabilidad que pequé que Dios no me va a oír mentiras del diablo si te va a oír pero que yo soy lo peor del mundo te va a oír porque Dios no te escogió porque eras el mejor te escogió a pesar de ser el peor es por su misericordia dice la Biblia no es del que quiere y corra sino del que él tiene misericordia que he hecho yo para merecerlo nada yo que hago si Dios se enamoró de mí que la embarré pues tengo que orar él me va a ayudar como lo vaya a hacer si me va a corregir si me va a castigar yo no sé lo que vaya a hacer pero yo sí sé que él me va a tender la mano yo sí sé que él no me va a dejar tirado cuando fallas tienes que orar no te dejes engañar del diablo ahora no ores en desobediencia para conseguir un paz y salvo para tu rebeldía se los explico estás en el pez señores de esta calamidad vengo a pedir que me ayude si le dice Dios que quiere que le haga señor que me ayude pues a llegar a Tarsis espérate es que por eso es que estás aquí o sea vos estás pidiendo un paz y salvo para seguir pecando estás pidiendo mi favor para seguir haciendo lo que es contrario a mi voluntad entonces Dios lo mira y le dice así no, 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 no así no la persona que tiene una relación indebida un hombre una mujer la chica de la que hablamos que se quiere casar con un joven que no es no es cristiano y la muchacha dice no yo lo convierto pastor yo a punta de oración yo me levanto a las 5 en Periscope eso cae porque cae si no ha caído usted ¿por qué que va a caer el muchacho? primero debería caer usted sería lo más correcto que cayera usted pero cuando ve pasos de animal grande y que no es la voluntad de Dios y que eso va de mal en peor comienza señor ayúdame y Dios le dice a que a corregir este hombre no te puedo ayudar a llegar a Tarsis y ese es el puerto de tu fracaso si yo te metí en esta calamidad no porque porque yo soy malo sino porque te quiero evitar a toda costa que llegues a Tarsis no es que yo me esté vengando de ti al tirarte a Nini es que te quiero evitar que te vayas donde tú estás pagando tu boleto porque no dejas que yo pague por el tuyo no se trata de conseguir un pasisalvo para mi rebeldía se trata de abrir la puerta que me conduzca a una solución real de parte de Dios para mi vida Jonás estaba solo en el vientre cuando estuvo en el vientre ya no estaban ni los amigos ni los enemigos cuando usted está en la calamidad allí no hay nadie que le ayude hasta los que los tiraron del barco ya no estaban ya ellos andaban mar adentro buscando llegar a Tarsis cuando tú estás en el vientre del pez tienes que aprender está solo y todo lo que busques de compañía solo servirá de distracción para lo que Dios quiere hacer que es tenerte a solas en medio de tu fracaso para poder Dios tratar contigo no trates de distraerte no trates de evadir el proceso de enfrentar a Dios en medio de tu error porque Dios no te va a asustar ni te va a destruir Dios quiere enfrentarte cara a cara para demostrarte que su plan es mejor que el tuyo si él estaba solo en el pez demuestra que toda desobediencia al final nos dejará solos pero así mismo demuestra algo que para mí es muy importante cuando estás metido en el pez de tu fracaso no necesitas de nadie para salir de ahí solo de Dios solo él él y tú salen de ahí si tú oras y clamas suficientes que lo tengas a él estás mejor en el vientre del pez con Dios que en el barco con los que te quieren tirar al agua alguien dígame si estás en ese lugar de dolor por tu propia causa tú eres lo suficientemente capaz para desencadenar una solución con solo humillarte si tú lo hiciste solo con Dios tú puedes salir no te estoy diciendo que no necesitas la ayuda de los hermanos no te estoy diciendo que no me pidas oración a mí claro que yo voy a orar por ti pero no puedo orar y hacer lo que tú tienes que hacer no puedo obedecer por ti no puedo cambiar los conceptos de Dios no puedo quitar a Nínive del mapa para que tú estés contento no puedo quitarle a Dios el deseo de salvar a los Nínivitas para que tú sigas tranquilo yo puedo ayudarte a orar pero tú eres el que tiene que buscar la solución porque el problema lo ocasionaste tú lo que se vive por desobediencia se soluciona con obediencia alguien dígame si tú eres el causante de tu caos hijo tienes tienes que madurar eres tú quien debe solucionarlo es lícito orar unos por otros sí pero no podemos entregar la carga espiritual de nuestras desobediencias a otro para nosotros vivir tranquilos en medio de nuestra desobediencia algunos te dicen ora por mí pero en verdad lo que uno interpreta espiritualmente en los casos de desobediencia es este les cuento es un asunto como muy privado pero lo cuento cuando una persona está en desobediencia papá ore por mí ok que interpreto yo me está diciendo tú oras por mí mientras yo duermo papá ora por mí mientras yo veo televisión papá ayuda por mí mientras yo como papá llora y gime por mí mientras yo me divierto y me desestreso papá busca a Dios para que me ayude mientras yo busco mi comodidad diga esta frase de alta filosofía si tú lo ocasionas tú lo solucionas dígalo así si tú lo ocasionas tú lo solucionas aclaro yo voy a estar ahí para orar y te voy a ayudar y si tienes hermanos cercanos dile ayúdame una empujadita en oración porque estoy en una dura y entonces el hermano le va a decir ahí estoy contigo afina que yo afino contigo alguien dígame pastor pero es que Dios lo oye a usted a usted también usted es desobediente si usted fuera obediente Dios también lo oía alguien dígame tú necesitas orar y buscar a Dios no sólo para salir de tu pez sino para algo más importante que eso quieren que le diga que es es necesario orar a Dios en medio de la aflicción para aprender a respetar y a obedecer a Dios de lo contrario el pez en el que estás sólo significará una aventura para contar el testimonio y no un escarmiento correctivo que es lo que necesitas hermano vengo a contar el testimonio que yo he estado en esta calamidad y Dios me sacó aleluya digan amén digan amén pues aleluya gloria a Dios al mes dos meses tres meses la misma calamidad hermano les pido que oren por mí el diablo me está golpeando duro no usted no necesita diablo usted solo si hace daño pero escuche esa persona necesita un pez que le haga sentir la muerte encima que le haga sentir que todo se acabó que le haga sentir que no hay solución y que no tiene nadie alrededor que le ayude para que tenga que pensar y decir señor sácame de este lugar y entonces se convertirá en un escarmiento productivo dice la biblia pablo dice para que los demás viendo teman si no lo puedes obedecer por amor al menos que lo obedezcas por miedo pero es que el que teme no ha conocido a Dios por eso no lo ha conocido pero obedezcalo cuando lo conozca va a aprender a obedecer por amor mientras tanto que Dios lo llene de terrores pastor eso no es bíblico en su biblia no está en la mía si si usted no entiende por la buena Dios se idea las formas de que lo entiendas porque te ama porque es un padre amoroso que te quiere salvar que quiere evitar el caos es lo que quiere evitar es que llegues a Tarsis y va a hacer lo que sea para evitártelo porque te ama no te quiere perder ni quiere dar verte dando tumbos por la vida todo el tiempo te necesita ubicado cuarto ¿estamos bien de tiempo? tiene que aguantarme voy para el cuarto y son 19 puntos cuarto cuando estaba dentro del pez habían tres opciones diga conmigo tres opciones en medio del vientre en el vientre del pez Jonás tenía tres opciones voy a contar en las tres ¿se las cuento? tres opciones ok estoy aquí metido será que me morí estas son las algas esto huele a infierno voy a llegar al Seol ya estoy muerto no demoro empezar a sentir el calorcito ok está ahí metido primera opción la primera opción de Jonás es lamentarse y quejarse con una actitud de conmiseración ¿por qué me pases tú a mí? ¿por qué siempre yo? Dios me dejó nadie me ha querido yo pobrecito desde pequeño me han tratado mal como les decía la otra vez mi mamá me dejó caer a los tres meses de nacido y de ahí en adelante solo he sufrido en la vida hay mucha novela mexicana eso no le va a servir para salir de un pez usted lo único que puede lograr con esas lágrimas es indigestar al pez pero va a orinar no a vomitar te necesitas que vomite y eso no lo va a hacer vomitar al pez nos lamentamos y nos lamentamos eso no le va a servir esa es la actitud del niño mimado que ante su desobediencia se convierte en víctima y no parará de llorar y de zapatear hasta que hasta que no le endoce la culpa al primero que ve incluso a Dios solo para él salir inocente porque de lo que se trata es de demostrar que es injusto este pez y termina Dios de culpable diga primero lamentarse segunda opción hay una segunda opción quieren ver la segunda la segunda opción es tratarte de impresionar a Dios con tus justicias estás en el pez vuelto nada y comienzas a sacarle los laureles a Dios yo como he sido es bueno yo que dejé de fumar yo que no volví a beber yo que diezmo yo que ofrendo yo que hasta escucho al pastor Rubén todo lo que yo he hecho en tu caos no trates de sacarle a Dios en cara tus méritos porque todo lo que tú has hecho bien ha sido porque él está contigo si fuera por ti tu vida hubiera sido un tarsis de principio a final es por él que has dado algún fruto es por él que has podido hacer algo dice la biblia haciendo él en vosotros lo que es agradable a él mismo por su espíritu es él el que produce lo bueno no tratemos de impresionar a Dios los méritos de un cristiano son importantes si cuando una persona es fiel eso es importante pero es importante cuando esos méritos están acompañados de obediencia si están acompañados de desobediencia son obras muertas religiosas que a Dios le apestan porque está tratando de hacer obras para desobedecer y antes que nada Dios prefiere tu obediencia si has ayudado a los pobres si te has sacrificado por otros si has ofrendado o has diezmado fielmente eso tiene valor cuando acompañas tus obras con una obediencia a Dios de lo contrario Dios entenderá lo que le estás diciendo como una manipulación hacia Él y escúchame Dios es muy calmado pero no se va a dejar manipular por nadie cada que tú le saques lo que tú has hecho Dios dirá hablemos de la segunda página de lo que has hecho y yo te he perdonado hablemos de todo lo que está en el fondo de la mar saca tus laureles que están en el cielo que yo me encargo de sacar los que están abajo de la mar yo la saco hablemos de lo que tú has hecho hablemos de lo que te he perdonado hablemos de donde te saqué y que hubiera pasado contigo si yo no llego a tu vida hablemos de eso sabe que nos aprovechamos porque sabemos que Dios nunca haría eso pero el hecho de que no lo haría no significa que no lo sepa Dios sabe lo que le hemos costado la primera opción llorar y quejarme la segunda opción impresionar a Dios Señor yo merezco le queda la tercera opción a Jonacito diga que está a su lado Jonás va a la tercera la tercera opción es la única que sirve clamar por misericordia si usted la embarró como dicen en Colombia si la regó como dicen en México si metió la pata como dicen en casi toda parte a usted no le cae en una salida pida perdón pida misericordia no se ponga a hacer el ridículo espiritual pida perdón y va a ver lo que Dios hace Dios siempre escuchará una oración sincera de quien está arrepentido no importa el caos que tú mismo hayas desatado sobre tu vida si tú te arrepientes si clamas con humildad Dios hará algo para sacarte del pez que Dios diseñó y que tú activaste por tu desobediencia todo lugar y todo momento es un buen es un buen lugar y un buen momento para orar no orar en la calamidad es más peligroso que la calamidad misma ok yo ya me abandono yo voy a dejar si Dios quiere que me saque no pues cuidado Dios no va a dormir esa noche no quiere salir lo perdí no el problema es suyo es mejor que se arrepiente y pida misericordia señor vea sabe que le voy a decir todo como esto la embarré el barro la embarra usted me conoce la hice mal yo le pido que tenga misericordia y va a ver lo que él hace se va a agachar te va a tomar y te va a decir loquito loquita como hace de tonterías en la vida ven te ayuda a levantarte de allí y si es posible se va a tirar al piso se va a untar del barro en que tú te has revolcado para sacarte y va a apelar a esa sangre maravillosa para limpiarte y para exhibirte no como alguien que no falló sino como alguien que está en paz con Dios por la misericordia de Dios alguien diga ven y terminamos nuestra enseñanza de hoy con este quinto punto que es el que más necesitamos diga conmigo como salir del gran pez Jonás ocupó tres días lamentándose filosofando sobre el parecido al infierno de su situación quejándose de las algas pero eso no produjo nada fue solo cuando hizo tres cosas determinantes que vino una solución para su vida ¿quieren saber cómo salir del pez? ¿cuántos quieren saber cómo salir del pez? ok versículo 7 al 10 del capítulo 2 oiga cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios pagaré lo que prometí las salvaciones de Jehová y dice y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra notemos el estado religioso del profeta que aún en el vientre del pez él acepta que no había pensado ni siquiera en Dios porque dijo oré y me acordé de Dios o sea hay momentos de tu desobediencia donde ni te pasa por la mente que tú eres un hijo de Dios que Dios está detrás de ti estás tan ensimismado en tu vida independiente que sólo piensas en ti en lo que tú quieres en lo que deseas y por ahí participas de tu vida a hombres tú que crees tú piensas a esto pero nunca piensas en Dios eso le pasó a Jonás un profeta y en el vientre dice me acordé de Dios él había pensado en todo menos en Dios y es que todo pez al cual somos arrojados es el resultado de alguna forma de habernos olvidado de Dios olvídate de Dios desconectate de él y comienza a preparar a clasecita de buceo porque te va a tocar bajar prepárate no te puedes separar de él es mejor y más productivo acordarnos de Dios para abordar un barco que acordarnos de él con la esperanza de ser vomitados a un naufragio el versículo 8 habla de las vanidades ilusorias que distraen la misericordia que son las vanidades ilusorias es que estás en medio del problema y sigues pensando no yo voy a salir no me va a pasar esto no yo sé que yo tengo una solución no mi tío me va a llamar el amigo mío me va a hacer estoy esperando una llamada siga siga aplazando lo inaplazable que por muy real que sean esos auxilios Dios se encargará de que no te lleguen porque aquí el problema no es que Dios diga no sáquenlo del pez no es que el pez necesitas que arrepienta necesitas que venga hacer lo que yo quiero que haga los tres recursos para orar para salir del pez fueron estos con los deditos diga el primero oración si quieres salir del pez debes orar en medio de tu desesperación en medio de tu caos en medio de los caminos sin salida siempre ora dígale que está a su lado ora dile siempre ora la oración nos abre el camino para salir me gusta el salmo 40 versículo 1 y 2 dice pacientemente esperé a Jehová y dice y se inclinó a mí y oyó mi clamor y escuche lo que hizo me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso estaba metido en un pozo lleno de lodo de seno y ahí comenzó a hundirse y sabe que hizo Dios puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y sigue diciendo más adelante puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a mi Dios si tú oras él va a agacharse a buscarte y te va a recoger lo segundo que hizo Jonás es que dice que él alabó a Dios cuando estés en medio del pozo saca de tu boca la queja y reemplázala con alabanza de acción de gracias por el carácter de Dios alaba lo que Dios es a ti no te importa el caos en que estás piensa en quien es Dios cuán amoroso es cuán poderoso es cuán misericordioso y pone en tu boca esas palabras pero si hacen lo contrario comienza a decir esto tan difícil esto no va a poder salir de aquí estás atrayendo a Satanás para glorificar la obra del diablo en ti por el contrario si comienzas a alabarle a decirle Señor yo sé que tú eres bueno yo sé que eres misericordioso yo sé que tú me darás otra oportunidad yo sé que tú me puedes sacar de aquí él va a hacer la obra y te va a sacar tu vida puede estar atravesando un verdadero caos pero escúchame aunque tú estés en el vientre del pez el carácter de Dios sigue siendo el mismo él sigue siendo bueno él sigue siendo misericordioso él sigue extendiendo la mano para ayudar al hombre alábale por eso y lo tercero que hizo Jonás es que le prometió a Dios le dijo yo voy a cumplir lo que te prometí que piensan ustedes que le había prometido a Dios dígame que creen que le prometió él está en el pez por no haberse ido a Nínive y está allá y después le dice yo te cumplo lo que te prometí que creen que le prometió a Dios ya me lo imagino a Jonás diciendo si me saca de aquí yo le prometo que yo voy a Nínive sáqueme de aquí que yo voy así me maten así me pongan de alumbrado público yo voy ¿a cuánto le ha pasado esa escena? ¿a cuánto le ha pasado esa escena? a mí muchísimas veces me pasa constantemente cuando siento el agua hasta el cuello Señor si me sacas de aquí yo te prometo que yo diga conmigo el tercer paso es hacer votos de obediencia prométale a Dios pero escúcheme prometa y cumpla se quedó en trabajo por no ser fiel enseguida que no te iba a pagar la renta Señor ayúdame yo te lo pido si tú me das Señor el trabajo yo te prometo no solo que te diezmo sino que el primer sueldo te lo doy como primicia y Dios dice escucharon lo que dijo anótenlo Él lo dijo anótenlo sáquenlo ahí le llega la llamada padre un trabajo presentate y vaya padre yo te lo prometo que ahora abre las puertas aleluya santo pastor fuerza y fuerza espiritual que voy para una cita eche para allá se va llega allá y Dios hace el milagro pum pum le dan el trabajo cuando llegue el primer cheque si hombre debía hasta el apellido ese es el primero de muchos que no recibí en cuantas semanas padre tú me entiendes hey Jonasito tú necesitas vivir en un pez para entender lo serio que soy yo si te sacó del pez le tienes que cumplir porque si no vendrá otro pez preparado peor que el primero dedito diga conmigo Saldrás del pez, pero saldrás para hacer lo que Dios dijo. Irán y nivel. El gran pez. No fue el lugar de sepultura para Jonás. El pez fue el nuevo vehículo que Dios inventó para que él pudiera ir donde Dios lo necesitaba llevar. La aflicción que tú vives hoy no es, no viene ni del diablo, ni es el enemigo. Ni le echen la culpa a los demonios. La mayoría de los problemas los ocasionas tú y Dios los usa como vehículos para poder llevarte donde tú no quieres ir. Para poder hacer contigo lo que tú no dejas que él haga contigo. ¿Alguien dígame? Eclesiastes 5, 4 y 5 dice. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es decir, oiga lo que está diciendo. Aplicado a Jonás, mejor es morir en un pez que ser vomitado para ir a otro sufrimiento mayor. Era mejor que lo transportaran de una vez para allá. A volver a salir a ser ridículo. A seguir a ser sufriendo su vida, sus generaciones, sus hijos. A tratar de engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Pero este hombre, diga conmigo, oró, alabó e hizo voto. ¿Y sabe qué pasó? El pez lo vomitó. Y es que no hay un pez que pueda mantener a alguien que en humildad se arrepiente. No existe un pez. No hay una dificultad que pueda acabar con un hijo de Dios que pide misericordia. No lo hay. Tú y yo deberíamos vivir en oración. Para que cuando Satanás o la vida te quieran sorprender. Tú estés preparado con la fe para enfrentar tu circunstancia. Te pregunto. ¿Dónde prefieres orar? ¿En la intimidad de la presencia de Dios? ¿Recibiendo su revelación y su ternura? ¿O en el vientre oscuro de un pez convertido en un adelanto del infierno para ti? Oh, no, eso suena muy duro. Ahí está, ¿no? Eso está ahí. Les digo esta frase, ya la repito. Quiero que la degusten. ¿Dónde prefieres orar? ¿En la intimidad de la presencia de Dios? ¿Recibiendo su revelación y su ternura? ¿O en el vientre oscuro de un pez convertido en un adelanto del infierno? Tú decides cuándo orar. Escúchame, hijo. Tú decides cuándo orar. Tú puedes orar siguiendo el silbido apacible de su voz. O movido por las tormentas de tu caos. ¿Podemos orar para que nuestros niños sean educados? ¿O podemos orar para corregir a nuestros adolescentes? Eso lo decides tú. ¿Usted está entendiendo lo que el Espíritu Santo le está diciendo? ¿Usted puede tener una vida de oración para educar a sus hijos? ¿O usted puede tener una vida de oración para corregir a adolescentes? ¿Usted decide? Mucha gente viene, pastor, este muchacho ya no lo aguanto. Hubiera orado 13 años atrás, 15 años atrás. Hubiéramos levantado a una persona diferente. Pero usted tenía demasiadas ocupaciones humanas. ¿Usted creyó que con llenarle la nevera el muchachito se iba a volver santo? Y con llegar a la iglesia a jugar fútbol afuera se iba a volver cristiano. No, tenía que haber orado para formar en él. Un joven que no se aparte. Ahora, he dicho que podemos orar por la educación de nuestros hijos. Para no tener que orar por la corrección de nuestros adolescentes. Pero si quieres aplazar más. No ores por tus hijos pequeños. Tampoco ores por tus adolescentes. Tendrás que orar. Para esperar que Dios rescate tus jóvenes. O para que rescate la vida de ellos cuando estén perdidos. Por eso el tiempo de orar es hoy. Este es el momento para construir tu vida segura. Si estás en medio de un pez tu oración te va a sacar de ahí. Yo te lo aseguro. Dios te va a dar una nueva oportunidad. Pero si estás en tiempo de calma. Ora. 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 Ve adelantando terreno. Ve adelantando terreno. Que yo estoy seguro que Dios. Te va a ayudar. Y siempre. Sufrirá menos. Quien ora. Que quien decide aplazar ilusoriamente sus oraciones. A lo último tendrá que orar forzado. Por la presión de sus circunstancias. De las oraciones. De las oraciones. Te va a ayudar. Que la presión de sus circunstancias. De las oraciones. 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 Gracias por ver el video.